Para que lo sepáis, yo voy a ser GIGAZOR Este bicho parecido a Godzilla, pero que no es Godzilla, por supuesto Yo soy Ciberbunny, este bicho tan molón No hay otra palabra para describirlo Y en cambio opto por un bicho más tipo chulú, como era el chulú Es el Kraken A mi me ha tocado MechaDragon, que es nuestro representante usual de los rojos gigantes Exactamente, más rollo Evangelion Bueno, pues para saber quién empieza, hay que tirar los rodados y el que saque más zarpas es el ganador Pues yo saco una zarpa No vais a destrozar la mesa Espera, tenemos los... Yo he sacado una zarpa Ciberbunny Una zarpa Una zarpa Una zarpa Cero zarpa Para desempatar Pues cero zarpa Venga, pues ahí Cambiamos la regla, hacemos que el que sea menor zarpa Y así no tenemos que desempatar Venga, Paco No, no Empiezas tú Así se hace, cambiando la regla Es así en la vida Pues venga, tienes que tirar tus dados Coger todos los dados negros Y empezar tu turno, tirando los dados Pues tiro dados Por favor Por favor Por favor Comprado ¿Eres en Tokio o te quedes ahí? No, no, primero esto da igual Esta es la primera tirada Ahora él ya dice cuántos quiere conservar Vamos a ver aquí tenemos un poco de garras Y cuántos quiere volver a tirar Ahora, pues igual Incluso el que ha reservado lo podría volver a tirar Se puede decir Y ya la última Ya lo que salga Lo tiene que aceptar Pues no ha conseguido puntuar Porque no tiene tres de nada Tiene dos zarpas Lo que hace que como es el primer turno Tenga que entrar en Tokio No ataca pero entra en Tokio Y consigue dos de energía Dos cubitos para él Pim, pim, pim Y ya está Muy bien Ha entrado en Tokio Un punto, por supuesto Ha entrado en Tokio Así que te llevas un punto de victoria Yohu Bueno Pues a ver Que tenemos aquí Tenemos zarpa Tenemos... Pues mira, yo igual que Paco Voy a ir un poco por la... Por el rollo... Por el rollo energía Ahora Pues igual Voy a ir por el rollo energía Y pues nada No he conseguido nada Solo dos de energía No he atacado a nadie Así que pues dos de energía Empezamos así Lojito Pues tienes... Tú ya tienes tres unos Con lo cual tú ya puntúas Pues ya me quedo con estos cuatro Pues... Tira esos dos Otro energía Y pues tira el último Consigues un punto Y dos de energía No, una de energía Venga, todo el mundo aquí va A lo seguro Vamos a dejar a este Que... Que jugoso, eh Son unos puntos Y bueno, a ver si hay tres Y no, pero... Dos lechonazos Dos lechonazos Que te caen a ti Así que... Y dos de energía Exactamente Se los come uno Y te sigues en Tokio Pues yo Ahora sí Porque sí Porque total Te toca a ti Y te cojo dos Dos puntos Con lo cual Ganas dos puntos Por haber permanecido Toda una ronda en Tokio Así que los corazones Puedes pasar de ellos Tiene también mala onda Bueno, yo creo que Vamos a probar esto Las zapas Vale, que demonios Eso te va, eh Ataque y energía Y nada Pero bueno Bueno, pues ganas dos de energía Y a todos los demás Nos haces dos de daño Quizá Vamos a probar la regeneración Muy bien Compramos esta de cuatro Pagamos los cuatro Y ponemos inmediatamente La siguiente Otra carta Uh, de ocho Pues dos corazones Porque yo tengo dos de daño Uno de energía Uno de energía Y... Venga Lo voy a dejar así Y una zarpazo Así que... Eh... Pues con los dos corazones Me curo hasta tener diez Como tenía antes Los dos de energía Me los quedo Y te pego un zarpazo Bueno, este lo voy a montar Vale Y... Sí Voy a comprar con mis tres Voy a comprar el helístico Es muy buena carta Es un terráneo No, la carta es muy buena también Bueno, pues... Venga, tú tira, tú tira Luego te la haré Nada, me curo dos Y... Un zarpazo Un zarpazo Bueno... Seguimos con nada Seguimos con energía Y... Venga, ahí Estamos abonados a la energía, eh Patrocinado por Ibertrola Que empieza el año Un zarpazo Un ataque Y dos de energía Le está saliendo un barato a este hombre Pues te toca Y como ha vuelto a tu turno Este hombre ya se pone con siete puntos Vale Cuando alguien te ataca Ah, cuando alguien te ataca Recibas uno de daño Dos garras Y dos de energía Madre mía Tres garras Y este lo voy a tirar Cuatro garras señales Cuatro garras Qué pedazo de golpe Que nos da el energía Nada, así que me recupero tres Ah, bueno, que tengo esta cosa, es verdad Que puedo cambiar uno Pues con dos tengo Pues me recupero cuatro Y así me quedo a tope Yo me llevo dos Y... Huilo ya... Bastante masacado Pues nada, me lleno un Tokio Me lleno uno Pues entrar a Tokio Pues son tres puntos, ¿verdad? Sí Y una zarpazo Un ergon Un ergon Y una vida ¿Ya te lo han puesto? Pues... Te curas dos Y dos cubitos El dragón te está... Curas un poquito, ¿verdad? Está muy perjudicado Le falta corazones Como ese Aquí hay un corazón Y el ergonios Va, corazones Claramente Pues... Pues aquí la cosa no pinta bien La pelona Se quedará con los treses Tirará solo el otro ¿Qué hará? Tienes una tirada más Vamos a ver... Vamos a ver... Pues ya ha salido Boca la suerte Y le sale Sale Y me da un... Toñazo Aquí salen... Tres puntos Tres puntos Me has dado un toñazo Me has dado un toñazo Que ya me lo he quitado Te curas uno Tú podrías apuntar ahora A decirle... Entras tú, ¿no? No, 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 no Vale Ya te lo he dado Pero como tengo regeneración Cura uno más Exactamente, muy bien Bueno... Mira... Pues esto Ya está Me cojo tres de energía Y os hago tres puntos de daño Un punto es poco Venga ¡Avaricia! 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 Avaricia rompe el saco Y el tercero... Muy bien Recupero uno de vida Dos de energón Dos de energón Dos de energón Dos de energón Y tres de más Y hago tres de daño Y con cinco... ¿Qué haces esta cara? Haces una... Haces una daño esta A Tokio Azumayo Cuando cedas Tokio Al más eso que entra Vale, pues me la quiero La compro Bueno, pues yo me voy de Tokio Me voy a cambiar Tú entras en Tokio Y si es dos Te cura dos Energía, bueno... Ahora, pregunta Sí Yo puedo comprar... ¿Vale? Porque me darían nueve de energía Y volver a gastar Sí O sea que me podría hacer eso Sí, sí Vale, entonces gastaría Los ocho Para comprar esta Que me den nueve ¿Vale? Me quedo con dos Me quedo con dos Primero... Primero... Lo tomo bien Primero tú coges este ¿Vale? Lo digo porque sale este Por si acaso Ah, vale, vale Por si acaso En final de tu turno puedes descartar Cualquier carta Permanente para decidir... No Y no compro el bicep Vale Vale Descarto Esto te da nueve O sea que Por no estar ahí con las estas Y... Permanente Da restre ¿Y puedes comprar más? Solo con una carta No, puedes comprar la que quieras Aquí viene Meca Dragon Que está en las últimas Meca Dragon Que no tiene corazones Que es lo que quiere Meca Dragon Sí, es un problema No, que tiene regeneración La verdad que le cuesta un brazo Sí, pero... No tiene corazones Meca Dragon Vale, ahí, todos Y... Un triste corazón Un triste corazón Dos zarpazos Ah, y dos puntos Y dos puntos ¡Qué suerte! Papafrita Meca Dragon Pues Meca Dragon Se cura... Dos puntitos Los que os doy para mí Quiera por Meca Dragon Vale Y estoy por salir Y que entre Meca Dragon Pues lo que tú digas Es tu opción Pues salgo y entre Meca Dragon A dos puntos Meca Dragon Que no le apetece Por cierto Y cuando te das Toque al monstruo que entra A la venga Y hecha polvo Muy bien pues me toca Yo también estoy bastante perjudicado Así que también voy a Hola Corazones Pero aquí te sale Pero a mi me salen Es una persona con mala suerte Y a ver... Esto... Nada Pues tres corazones Pues tres corazones Y una... Cuatro corazones Y cinco corazones Por mi poder Esto se convierte en corazones Gasto también energía Y me recupero hasta nueve Y sale huyendo Y un punto Por un punto Por haber entrado En Tokio Es verdad Me lo he puesto ¡Oh no! Que tirada No me lo he puesto Pues póntelo Venga tirada eh Madre mía Venga ahí Madre mía Vale pues cinco Ya tienes exactamente Ya tienes tres puntos Con esta tirada Tendría tres puntos con esto Claro pero si me quedo con todo esto Claro Debemos entendido el propósito De los juegos Me parece a mi Semi juega su propio juego Se van haciendo puntos eh Sí Y nos está fuliendo Mecha Dragon Que tiene once Sí Lo que pasa es que Mecha Dragon Está moribundo ¿A cuánto se gana? ¿A 20? Bueno queda ¿Y si muere? ¿Qué pasa va? Pues pierde Se va del juego Ya no juega más Sí, sí, sí Si alguien es muerto Se elimina de la partida Pues tengo tres corazones Y tres de niña Y nadie Cojo tres Cojo tres Cojo tres de vida Y me quedo El aliento no va Bueno Mis ataques dañan a los demás monstruos ¿Esta señora se daña a todo el mundo? ¿Esta donde esté? Toma ya Qué miedo De igual porque nunca ataca Siempre coge corazones y energía Sí Un corazón Un corazón Johnny corazón Está desesperado Porque tiene dos puntitos de vida Sí Salón de ahí bastante fastidiado Dos corazones Aunque recordemos que tiene la regeneración Y bueno, pues dos corazones Que son cuatro puntos Que se recuperan Un zarpazo Que me da a mí Dos de energía Que me matas Y pues nada Pues una de energía Y cuatro puntos Cinco Cinco de daño Cinco de daño, perdón Sí Pues muero Brutalmente Jajajaja Uno menos Pues tres de daño Y me recupero dos corazones Muy bien Pero al final como para que Que me voy de Tokio, eh Vale, vale La locura Es que empezáis a tirar Tener cuidado con este Que se daña a los dos mundos Pero esta nunca ataca Esto es seguro No, esto es seguro Sí Ya me ves que si no, no hago nada Bueno, pues tres zarpazos Tres zarpazos Qué bestia Pues me quedo así Y cambias a corazón Exactamente Y no cojo el este Sino que cambie este Cambia corazón Pues cinco de daño para todos Pues yo muero Y también Y con un curso por uno ¡Cira el boli! ¡Por uno! ¡King of Tokio! Porque tiene inflexión de año extra en Tokio Así que son cuatro y cinco Sí Pues ya está El rey te ha quedado El conejito El conejito con dos puntos de vida Hemos ido a Martarna de puntos ¡Puntos para nenas! ¡Puntos para mi! ¡Puntos para Tokio! ¡Puntos para Tokio! Hasta aquí ha llegado King of Tokio Así que si queréis ver la segunda parte con el Power Up Muy pregable Vale, se da a escuchar ¡Gedo! ¡Señor! ¡Enf